Si te sabes, el TikTok baila versión 2024. Dime, bebé, ¿qué vas a hacer? Imagínalo, ando buscando monedas para lo mejor. Por eso no prospera, ese culo pone a las demás inseguras. Ella misma desconfigura, porque a lo sensual la calla y la figura, cuando quiera no disimula. Fudeu porque su amiga, dejo, su prima, dejo, pero en mayor forma, bebé, tú sí fudeu porque su amiga, dejo, su prima, dejo. Un peito y un primero. Vamos a pedir para mí, impingue ese rabetón, ella ya está loca. Fue ya que se atarde en mí, yo nunca volví, yo tiré su boca. No lo dame tiempo, dame un momentico, tú sabes que yo soy guerrero. Mueve tu cuerpo, felicidad eterna, siente la electricidad subiendo por tu pierna. Quítale el mundo que tú eres guerrero, la vida es sangre, suro y fuego. Yo te me pego, yo te me pego mientras todos miran. Me tiro un beso, no miro el cuello, es una vampira. Y yo, hasta que seca el sol, bailemos reggaetón. Lola, haz un tiqui tiqui. ¿Un qué? Un tiqui tiqui. ¿Qué? No sabes lo que es un tiqui tiqui. Bueno, ya, vamos polio. Bella, bella cosa más tiqui tiqui, me lo tiras dos pa' atrás tiqui tiqui. ¿Cómo se lo hago brincar tiqui tiqui? Mami rapa. Ella tiene las chapas que parecen corazones, cuando ella me lo mueve yo no pienso ni en condones. Chiqui tiqui 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 tiqui. Ella a manejar me dejó, siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo. Yo estaba coronando desde que era menor, por poco se ve bien pero de frente mejor. No tomo el parido, Santa Claus con la esencia del glitch metido Ramón la vía en la condola, mira, me miro El VIP se pegó, claro que sí, claro que entró Hola Para, 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 para todo Apaga luz, apaga todo, apaga luz, apaga todo No te hagas la boba que tú no eres don Por ahí se dice que soy un montón Cuando va conmigo siempre carga su bono Sabe que hay pilas que quieren su posición No es que sea uno, es que son un montón Essa novinha es terrorista, es especialista Olha lo que ella faz no baile funk con las amigas Essa novinha es terrorista, es especialista Olha lo que ella faz no baile funk con las amigas Olha lo que ella faz no baile funk con las amigas Es muy disposiva, no mexe con ella, no Es muy disposiva, no Una espuma chingando, escuchando a peso pluma Esa falda, chiquitita, ay que bonita Te queda, yo la veía, te lo tía Ahora es cuando se pueda De la unión, por favor, me voy a botar un video Te queda, yo la veía, te coño y cuando Que me metas todo en cuatro, no se va sin terminar Como era? Quiero irme a la crema ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!